Comunicado, en los contactos que sostuvo con Venezuela, Celso Amorín siempre pareció más un enviado de Jack Sullivan que del presidente Lula. Mantuvimos varios contactos telefónicos y personales con Celso Amorín antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio y en los días previos al desarrollo del acto comicial. En todas estas conversaciones, y de manera curiosa, notamos una frase que se repetía como una letanía, como una muletilla. Jake, aludiendo a Jake Sullivan, asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos de América, opina esto. Jake pide lo otro. Jake les manda decir lo de más allá. Antes de venir a hablar con ustedes, fui a hablar con Jake, así hasta el punto de preguntarnos si cuando Amorín nos buscaba, lo hacía como enviado del presidente Lula o como agente especial del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Los hechos indican que no estaban tan desencaminadas nuestras sospechas. Amorín vino en nombre de Sullivan para buscar dañar el normal desenvolvimiento de la elección presidencial en Venezuela. En los distintos encuentros y llamadas sostenidas con Amorín, hicimos énfasis en dos elementos fundamentales. Primero, que el extremismo de derecha en Venezuela, a quien Estados Unidos había dado beneplácito para control de la dirección opositora, jamás reconocería el resultado electoral. Y segundo, que el plan de esa facción fascista distaba de cubrir los extremos de una campaña electoral ajustada a los cánones naturales y legales de una contienda por los votos, y por el contrario, teníamos las pruebas de la organización de grupos violentos, racistas, que utilizarían la elección para intentar perpetrar un golpe de Estado en Venezuela. Resultado, en menos de 48 horas asesinaron a 27 venezolanos. Ante nuestra denuncia, la respuesta de Amorín siempre fue un largo e incómodo silencio. Silencio que se volvía palabrería las numerosas veces que se reunió en Venezuela con quienes planificaban estos actos contra nuestro derecho a vivir en paz. Aquí aparecía otro Amorín, cálido, empático, comprensivo, paternal con los heraldos de la muerte. En su comparecencia ante la Comisión de Política de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil, Amorín simplemente miente. Afirmó que Brasil es garante de los acuerdos de Barbados. Falso. Los facilitadores de ese acuerdo fueron Noruega, que nunca facilitaron nada, todo hay que decirlo. Y México, siempre solidario y respetuoso. Los acompañantes fueron los gobiernos de Rusia y del Reino de Países Bajos. Jamás existió la figura de garante, porque Venezuela jamás ha aceptado ni aceptará representaciones que aludan a ningún tipo de tutela ni de garantía. Abro inciso. Recuerda o de manera oportuna olvidó cuando le demostramos con la fuerza de las pruebas que el gobierno de Estados Unidos había violado los acuerdos de Doha firmados entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, 48 horas después de refrendado el acuerdo de Barbados. Alude el señor Amorín a una reunión en el Palacio de Miraflores, donde asistimos el presidente Maduro, el señor Amorín y yo. Dice que fue una reunión cordial. En efecto lo fue. Nosotros somos fieros e implacables en la defensa de nuestra autodeterminación, de nuestra democracia, de nuestra constitución y nuestras leyes. Y también somos gente decente y apegados a la verdad. En ese encuentro, haciendo alarde de paciencia pedagógica para tratar de explicar a quien ya venía con el mandado hecho y los oídos cerrados, el presidente Maduro le dijo una y otra vez que solventados los obstáculos derivados del ataque cibernético brutal contra el sistema electoral perpetrado por el extremismo derrotado y sus aliados, los resultados serían divulgados por el ente electoral. En efecto, así ocurrió. El Consejo Nacional Electoral publicó los números arrojados por las máquinas electorales y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó, en sentencia inapelable, la voluntad absoluta del pueblo de Venezuela. Señala el señor Amorín, ante su Congreso, que el Gobierno de Brasil respeta la no injerencia en asuntos internos y defensa de la democracia. Si su postura esboza la no intervención en nuestros asuntos, respetuosamente le solicito revise su conducta. Perdone la inmodestia. Nos ponemos de ejemplo. Cuando Jair Bolsonaro desconoció los cómputos que dieron como ganador de las elecciones de 2022 al presidente Lula y convocó con los mismos argumentos que utilizaron aquí, eso si tiene la ultraderecha, repite sus prácticas y mentiras hasta el bostezo. A golpes de Estado y a la violencia, Venezuela defendió firmemente el resultado emanado de la expresión de los votantes y la elección de Lula. Claro, nosotros actuamos con ventaja. Nunca en nuestra vida hemos hablado con el señor Sullivan y nadie va a venir a decirnos cómo actuar. No crea que es fácil mantenerse independientes y libres, pero es mejor. Para nuestro honor y el respeto a nuestro pueblo y los ideales de soberanía que nos conforman como nación. En fin, nos queda claro a qué vino y quién lo mandó. Usted se comportó de manera aviesa, más como un interlocutor del gobierno de los Estados Unidos que en el papel supuestamente asignado por el presidente Lula. Por su intromisión en los asuntos que solo a nosotros nos compete, de allí su posición absolutamente postrada a los designios del imperio agresor contra nuestra nación, profundamente celosa de la defensa de su libertad. Nos preguntamos, ¿su intención fue ayudar, señora Morín? ¿O su presencia persiguió el propósito de cumplir con un triste papel de esquirol y arrodillado? Bueno, nosotros respetamos a todo evento las instituciones de Estado de la República Federativa de Brasil. ¿Desde qué resquicio de su pasado en el Palacio de Itamaraty considera que se puede inmiscuir en el desempeño de una nación independiente? Está equivocado. La historia gloriosa de nuestro pueblo en victoria le ha demostrado y continuará haciéndole lo craso de su error. O nos respeta o nos haremos que nos respete. Solicitaremos a la plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela lo declare persona non grata y no nos importan los compromisos y conciliábulos a los que haya llegado con sus amos del norte. Arrastre para la historia el lodo de su nombre asociado a servirse de instrumento de la agresión de un imperio asesino contra el pueblo de los libertadores de América. No tenga duda de que sus aviesos propósitos se secarán y nosotros venceremos. Caracas, 30 de octubre del año 2024. Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y delegado de Venezuela ante los diálogos de paz.